Hoy es un día distinto, siento la magia en mi piel, siento que el mundo me atrapa y me deja vivir con el corazón, donde no hay guerras ni hambre, donde no exista el dolor. Y aunque parezca imposible el amor, puedo unirnos para crecer. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear. Para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Hay que cuidar nuestra tierra. Para que vuelva a crecer. Hay que ser parte de un cambio, intentar hacer algo para brillar. Y aprender que la vida es un simple camino a la felicidad. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear. Para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo. Para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear. y puedes hacer lo que más te gusta. Muy bien. Que todas las personas pueden jugar a cualquier deporte, sin importar lo bueno que seas, y que soy malo bailar. Bien. Si hay un amigo o alguna amiga te dice que no vayas a algún deporte porque sos nena o varón, no dejes de ir, porque todos los deportes son para todos. ¿Qué aprendiste? Un paso de baile. Muy bien. ¿Y algo de hockey? ¿Habías jugado a hockey alguna vez? No. No. ¿Vos habías jugado a hockey? No. No. ¿Bailar habías bailado? Sí. ¿Sí? Me iba a gustar el fútbol, pero me encantó. Bien. Pensé que no me iba a gustar el fútbol, pero me gustó. ¿Qué aprendiste, vos? Pensé que no me iba a gustar el vole, pero me gustó. ¿Te gustó? ¿El vole o el hockey? Ah, el hockey. Ah, el hockey. ¿Y bailar? A ver, contame. Pensé que no me iba a gustar bailar, pero me gustó. ¿Allá? Pensé que no me iba a gustar el básquet, pero me gustó. Ah, bien. El de la... ¿Te gustó? Sí. Muy bien. ¿Quién me quiere decir? ¿Qué? ¿Quién va a hablar? Claro. Yo pensé que no me iba a gustar el básquet, pero me gustó. ¿Cuánto hace que juegas al fútbol? Hace el año pasado. O sea, el año pasado empecé el fútbol. Sí. Pero hace como dos años. Bien. ¿Y te aceptaron bien? Sí. ¿Alguien te dijo algo alguna vez? No. Igual no le deciden, si dicen algo malo no le da bien, es importante. Bien. Bien. Flor, vos, ¿cuándo empezaste a jugar al fútbol? Hace poco, no sé. Creo que hace un mes o dos. Un mes. ¿Y qué te dijeron la mamá y el papá? Que sí, que podían empezar, que no había ningún problema. Bien. Bien. ¿Y las chicas o los chicos, alguien te dijo algo? No. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Bien. Para mí, cada cual puede hacer el deporte que sea, no importa lo que pase en la sociedad. Todos los varones pueden hacer lo que quieran. No importa si sean nenas o varones, pueden hacer cualquier deporte. Todos, también, algunos varones les gustan cosas de nenas o de varones. A mí también me gustan cosas de nenas a veces. Muy bien. Mi hermano juega. Muy bien. Mi sueño es ser de Argentina y México. Que los niños también pueden jugar al hockey y también les pueden gustar. Y los varones también les pueden gustar los colores de nenas. Muy bien. Que también los niños les pueden usar los juegos de nenas. Muy bien. Por ejemplo, Julián. ¿Qué? ¿Patinar? ¿Bailar? Bailar también y patinar también. Muy bien. Muy bien. Que los niños y las niñas pueden hacer cualquier deporte. Que sea patín, que sea fútbol, que sea hockey. Para que dejen de pelear. Para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad.